¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Bien, su cuerpo se... ¡Funcionó! ¡Miren! ¡No superaba estos largos mil rayos y el demonio Hilder ha regresado a la vida! ¡Anda! ¡Absorbe toda la energía de los terríconas para convertirte en un ser invencible! ¡No! 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 Nada te servirá tocarla, así que vete resignando No puede ser Observa cuáles son los verdaderos poderes de Hildegand ¡Ahora que se ha fusionado! ¡Tú pelearás conmigo! ¡Papá! ¡Papá! Nosotros nos encargaremos de ese monstruo No te muevas de aquí, hermano ¡Tronks! ¡No dejaremos que ustedes se salgan con la suya! ¡Sus poderes y velocidad han cambiado mucho! ¡Papá! ¡Papá! No no pierdas dónde está su cuerpo ¡No! ¿Por qué destruiste mi casa? Ten más respeto El día de hoy no estoy de buen humor, insecto No te acerques a mí ¡Me destruiré! ¡Me destruiré! ¡Soy un tonto! ¡Segueta! ¡Papá! ¿Estás bien? ¡Porten! ¡Hagamos la fusión! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Fusión! ¡Ahhh! ¡Nuestro toque simple super saiyanen, presionando toda la vez! ¡No me実es! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ah, eso comenzó! ¡Eso tendráesehen! ¡Bien! Ahora mismo en poderosos coches demandará el Furgatón loco del terrible Mazama. ¡Aaah! ¡No te vayas! ¡Aaah! ¡No te vayas! ¡Aaah! ¡Aahora te vayas mis fusiles mortales! ¡Aaah! ¡Me chai! ¿Qué pasó? ¿Ya no vas a pelear? ¡Vaya! ¡Qué decepción tan grande me das! ¿Qué están haciendo? ¡Acaben con ese monstruo rápido! ¡Está bien de acuerdo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Puten! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Midder! ¿Estás bien? ¡Aaaaaaah! ¡Tiene un poder sorprendente! ¡Es un monstruo maldito! ¡Aaaaaaah! ¿Qué? ¡Aaaaaaah! ¡Todos los ataques que intentamos los bloquea con facilidad! Maldición No importa con qué poder lo ataquemos Ninguno funciona Destruye el universo completo ¡Destruyelo! ¡Toda la energía le pertenecerá a Hitler! Si se trata de una pesadilla ¡Despiértenme! ¡Hermano! ¡Torpe! ¡Y la ocarina ya no te servirá de nada! ¡Ahhh! ¡AAh! El valiente ¡Ah! ¡Lo sabían hermanos, el valiente legendario! No puedo involucrar a este planeta ¿Hasta cuándo dejarán de hacer esto? Ya vi mucha gente sufrir y no quiero verlo de nuevo ¡Es posible! ¡Lo logró! ¡Lo lograste! Trunks, hazme un favor, córtame junto con el cuerpo de Hildegann ¿Qué? Tu deber es proteger la tierra ¡No puedo hacer eso! ¡Córtame! ¿Tú también quieres ser un valiente, o no? ¡No puedo hacerlo! Por favor, Trunks, si no me cortas la tierra será destruida ¡Por favor, Trunks, déjame morir como un valiente! Si vuelve a despertar, ya nadie podrá detenerlo ¡Te lo ruego! ¡Gracias! Me siento muy feliz de haberte conocido ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! Sus poderes han llenado demasiado lejos. ¡Acábalos ahora! ¡Maldito! ¡Jamás te perdonaré lo que hiciste! ¡Espera Trunks! ¡No te metas en esto! ¡Yo mismo lo derrotaré! ¡El punto débil de ese monstruo es...! ¡Ya lo sé! Tengo que leer todos sus movimientos para darle un ataque directo al cuerpo. ¡Eso no me dolió! ¡Te dije que esos golpes no son efectivos! ¡Pelea contra tu fuerza! ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¿Por qué no me atacas? ¡Si yo no lo hago...! ¡Si yo no lo hago...! ¡Si yo no lo hago...! ¡No! 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 ¡ ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo derrotó! Si... si... ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!